¿Ya tomaste tu traguito de caña con ruda? ¿Sabías que este ritual tiene origen en nuestra región, tanto en corrientes como en misiones? Los pueblos originarios creían que la caña tenía curaciones para los problemas sobre todo de estomacales, para los parásitos y para alguna otra irritación que pueda surgir en la piel. Se cree que habitualmente esta costumbre te ayuda para la salud, atrae las buenas ondas y... se limpia un poco las malas energías. Este ritual se produce en el mes de agosto justamente porque en este periodo hay grandes precipitaciones, bajan las temperaturas y en los pueblos originarios provocaba una muerte muy importante del ganado y también una mortalidad en la población. Originalmente esta bebida se producía con chañar, patay, tunas, algarroa y alguna que otra yerbita medicinal. ¡Está hablando de él! Posteriormente, con la llegada de los españoles, se empezó a producir con el agua ardiente de la caña y con un pedacito de hoja de ruda macho. ¿Y vos ya bebiste tu caña con ruda? Ahora con el frío, un vinito, un whisky.